Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procuraría leer Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera, tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procuraría leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben, ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada mami Y al zapacón yo te eché Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticias fanatêu Y para qué leer un periódico de ayer Suave ango Y para qué Torah Y para qué Janeiro Y para qué leer un periódico de ayer káro Y para qué hommes Música ¿Y para qué leí un reo de mi joven ayer? ¿Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer? ¿Y para qué leí un periódico de ayer? Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero ¿Y para qué leí un periódico de ayer? A tu casa yo no voy bonito, va a metumar la chaveta, la chaveta ¿Y para qué leí un periódico de ayer? En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontraré Música 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 ¿Y para qué leí un periódico de ayer? Anda, vete de mi periódico de ayer ¿Qué te pasa? ¿Y para qué leí un periódico de ayer? ¿Y para qué leí un periódico de ayer? Analízate tu historia, y así podrá comprender Música 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 Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada Que con dinero se puede obtener Y escuchen porque, doy placer Y en regreso yo no pido nada Si es trabajo llegar a la fama, y a la fama saber mantener Música No tengo amigos, y si un amor fácil lo consigo Así de fácil lo he de perder Música Mi madre dijo, no creas ser un gran tenorio Pararas en un sanatorio, y allí la fama tú has de perder Música Música Yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Música 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 Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Ay, mi cantar es único, a nadie se lo confíe, escúchame, tremendo, tremendo el jíbaro es Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Yo no tengo amigos, no tengo a nadie, pero tengo una falsa corazón, que sí que manda a madre Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Cajalco, Guadira, Bolero, Aguinaldo y Guajuanco, se sorprendió al que no creía cuando el macho otra vez ganó Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Y agárrate que llegó, el que tú no esperabas Y mejor que nunca Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Es que yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede comprender Es que yo tengo tres razas, jibarota y noriche, mamita, 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 ¿qué pasa? Y no te digo adiós, te digo hasta siempre Respeta, respeta Respeta, respeta Respeta, respeta Vagabundeando voy, soy vagabundo por no encontrar en este mundo ¿Dónde poder pasar horas felices? ¿Dónde poder echar ondas raíces? ¿Dónde fructificar cual árbol nuevo la sabía musical? Y adentro llevo Y adentro llevo Vagabundeando voy, soy vagabundo y cada incomprensión es como un muro Que limita el alcance de mis impulsos Y muerdo las palabras, pero no insulto Antes de amar de cien, prefiero con orgullo ser simplemente eso, un vagabundo Soy el hombre que va, soy el hombre que viene Soy ese que no está, donde no le conviene La envidia y el rencor en todo se parecen En mí son bestias muertas porque jamás me muerden Cansado de escuchar la voz de la inclemencia La huérfana de amor, la hiena de soberbia Cansado de mirar como un pantano en todo En la pasión espango, en la amistad de todo Media vagabundear por todos lados Tratando de encontrar lo que no hay yo Soy el hombre que va, soy el hombre que viene Soy ese que no está, donde no le conviene Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Soy el vagabundo y voy por el mundo Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Cansado de escuchar la huérfana de amor, la bárbara soberbia Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo En amistad de todo, en la pasión espango Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Y sigo vagabudeando buscando lo que no hay yo Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Soy el hombre que va, el hombre que viene conmigo No te metas conmigo, no puedo Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Voy caminando sin ser sal, soy vagabundo Y sigo 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 vagabundo Voy caminando sin censar, soy vagabundo Oye, soy un vagabundo que solo va por el mundo Voy caminando sin censar, soy vagabundo Yo me di a vagabundia para las penas olvidar Voy caminando sin censar, soy vagabundo Y yo muerdo las palabras, óyeme pero no insulto Voy caminando sin censar, soy vagabundo Ay, pero conmigo no te metas, porque puedes pasar un susto Voy caminando sin censar, soy vagabundo La huepa, la de amor, la bárbara, soberbia me hicieron comprender la triste miseria Voy caminando sin censar, soy vagabundo Ay, yo soy vagabundo, tú ves, soy vagabundo, mamá Voy caminando sin censar, soy vagabundo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sin pensar que el de la muerte, de eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve No conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe Todo poderoso es el Señor, es todo poderoso, es el Señor Ahí en el Calvario fue puesto y allí fue crucificado La sentencia fue de Roder y firmada por Pilato Todo poderoso es el Señor, es todo poderoso, es el Señor Es el que todo, todo lo sabe, es el que todo lo ve No conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe Todo poderoso es el Señor, es todo poderoso, es el Señor Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo, ni existiera la creencia que la cabez de tu mundo Todo poderoso es el Señor, es todo poderoso, es el Señor ¡Vamos! 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 Todo poderoso es el Señor, es todo poderoso, es el Señor Oye, después que lo escupieron y después que lo empujaron Todo y todo lo que le hicieron, fueron todos perdonados Todo poderoso es el Señor, es todo poderoso, es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todo mal Y líbranos de las manos que nos quieren acabar Todo poderoso es el Señor, es todo poderoso, es el Señor Ese es el que todo lo sabe, ese es el que todo lo ve No conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe Todo poderoso es el Señor, es todo poderoso, es el Señor Todo poderoso es el Señor, es todo poderoso, es el Señor Te canto un somborincano que viene de monte adentro Para tener un encuentro con el que se sienta hermano Te canto un somborincano con su ritmo y alegría Para que día tras día tengan la satisfacción Te canto un somborincano con su ritmo y alegría Y alegría la patria mía Prepárate mamacita que lo que traigo es salsa Te canto un somborincano que compute para ti Te canto un somborincano Oye mamá linda y oye los tití Te canto un somborincano Son de Ponce Puerto Rico Te canto un somborincano Apriétala, apriétala suavecito Llévala pa'l rincón y apriétala Aunque tú no quieras yo me voy pa'l trabajo Me voy, me voy, me voy pa'l trabajo Y aunque tú no quieras yo me voy pa'l trabajo Me voy, me voy, me voy pa'l trabajo Aunque tú no quieras yo me voy pa'l trabajo Me voy, me voy, me voy pa'l trabajo Prepárame la maleta que me fui Me traigo un zambolicano Donde viene de la montaña Me traigo un zambolicano Donde el jibarito se baña Me traigo un zambolicano En el río o en el mar Me traigo un zambolicano Me traigo un zambolicano Me traigo un zambolicano Ataca, Mari Me traigo un zambolicano Me traigo un zambolicano Me traigo un zambolicano Báilalo, mueve la cintura Me traigo un zambolicano Como se mueve mi fiesta y que sabrosura Me traigo un zambolicano Si el sol la pone a gozar Me traigo un zambolicano ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suéltame. Por favor, dame un break. Chance. Ebria. Música. Yo te quiero más. Que no, 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 mamita. Yo te quiero más. Y yo lo que busco es tranquilidad. Yo te quiero más. El pianista está jugando. Yo te quiero más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando me miras, ¿qué es lo que sientes? Dímelo pronto, mujer querida Si tus lindos ojos no mienten, tú me amas cuando me miras Quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos Quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos Y si me quieres canto, si no me quieres lloro Y si me quieres canto, si no me quieres lloro Sufro tanto cada vez, que te va y no te vuelvo a ver Es una pena no comprender tus lindos ojos Mujer querida, estoy que me muero por saber Lo que dicen cuando me miras Quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos Quiero saber la verdad, la que dicen tus ojos Y si me quieres canto, si no me quieres lloro Y si me quieres canto, si no me quieres lloro Sufro tanto cada vez, que te va y no te vuelvo a ver Si no me quieres lloro Ay la verdad es que yo te adoro Si no me quieres lloro Un poquito más de amor te lo imploro Si no me quieres lloro Te di mi vida y te entregue todo Si no me quieres lloro Si tu sabes que te quiero Si no me quieres lloro Y que por ti sufro y muero Si no me quieres lloro Ven y bésame titi Si no me quieres lloro Ay que yo traigo un cariñito bien bonito para ti Si no me quieres lloro Y no me mires así titi Si no me quieres lloro Porque sabes que te quiero Si no me quieres lloro Y con los ojos te lo ruego Si no me quieres lloro Dime que quieres decir Si no me quieres lloro Con tu mirada sutil Si no me quieres lloro Me quieres o no me quieres Si no me quieres lloro Anda dime la verdad Si no me quieres lloro Y no me hagas sufrir más Si no me quieres lloro Oye lo que dice el coro Si no me quieres lloro ¡Suscríbete!" Si no me quiere, lloro Mamita, mírame mal Si no me quiere, lloro Sigue mirándome así Si no me quiere, lloro Si soy toito para ti Si no me quiere, lloro Y al mirarte me enamoro Si no me quiere, lloro Cuando yo mire tus ojos Si no me quiere, lloro Algo en mi cuerpo sentir Si no me quiere, lloro Y allí fue que comprendí Si no me quiere, lloro Que tú eres lo que añoro Si no me quiere, lloro Pa' mí vale mucho más, mamá Si no me quiere, lloro Vale mucho más que el oro Si no me quiere, lloro Un poquito más de amor te lo imploro Si no me quiere, lloro A la lele A la lele Enamorado estoy De un imposible De un imposible Confunde mi pensar La vana espera Voy viviendo de ilusión Y fantasía Esperando un amor Y no me quiere, lloro Y no me quiere, lloro Tú que tienes Poderse complaciente Y ayúdame a olvidarla Te lo ruego En tus manos Yo pongo mi dilema De ti De ti Depende Si me salvo Si me pierdo Tú que tienes Poderse complaciente Y ayúdame Y ayúdame a olvidarla Te lo ruego En tus manos Yo pongo mi dilema De ti Depende Si me salvo Si me pierdo Enamorado estoy De un imposible Confunde mi pensar La vana espera Voy viviendo de ilusión Y fantasía Esperando un amor Que nunca llega Amparame señor Porque me deja Que yo siga Insistiendo en su cariño Si sabes a conciencia Que es absurdo Y que jamás Yo lograré Tenerla Tú que tienes Poderse complaciente Y ayúdame a olvidarla Te lo ruego En tus manos Yo pongo mi dilema De ti De ti depende Si me salvo Si me pierdo De ti Depende Dios De ti Depende Depende De ti De ti De ti Te lo ruego De ti De ti Depende De ti Nosotros como buenos compañeros Con mucho gusto les vamos a presentar A un cantante que lo hemos coronado Como el rey de la puntualidad A un cantante que lo hemos coronado Como el rey de la puntualidad Ya no quiero la señal que el hombre por fin llegó Ya no quiero la señal que el hombre por fin llegó Ahora queda con ustedes El cantante de los cantantes Con ustedes Héctor Lavó Yo soy Héctor Lavó Cinco ochos de estatura Miren que musculatura Miren que linda figura La verdad es que yo me veo bien Yo seguiré en mi baile Cantando con sabrosura Siempre estaré con ustedes Mi gente Hasta que a mí me lleven En contra de mi voluntad Que me lleven a mi sepultura Por mi madre Esta es la última vez que llego Tarde Tu gente quiere Miren tu voz sonora Y nosotros solo queremos Que llegues a la hora Si ustedes me critican Con eso de llegar tarde Bueno mi gente Que yo vengo con bonito maquillaje ¿Quién te quiere Oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos Que llegues a la hora ¿Quién te quiere? Ustedes siempre me critican Dejen esa bobería Mire bien de arriba Abajo que yo soy Escuche demonería Tu gente quiere Oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos Que llegues a la hora Antes era bien bandido Ahora todo sorprendido Me ven que llego temprano Y dicen que cambio El muchacho ha tenido Tu gente quiere Oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos Que llegues a la hora ¡Elo! ¡Me soltaron los caballos otra vez! ¡Me soltaron los caballos otra vez! ¡Me soltaron los caballos otra vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi gente, si en un tiempo se lo dije Yo de pecho y bien de frente La gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos que llegues a la hora Ya son las doce y no llega Hará lo mismo que ayer Espera, espera y no viene Pero la gente lo quiere ver La gente quiere oír tu voz sonora Y nosotros solo queremos que llegues a la hora ¡Ahora pues! ¡Ahora pues! ¡Ahora pues! ¡Ahora vengo de frente y en caliente voy para adelante! Y me canta y siga adelante Y el cantante de los cantantes Así me llama la gente Siempre vengo con el plante Y me canta y siga adelante Y el cantante de los cantantes A veces yo llego tarde Si es que no tengo quien de la cama me levante Y me levanto por el otro lado No me quedo en casa ni me voy pa' ningún lado Y canta y siga adelante Y el cantante de los cantantes Salome no está llorando los martirios de sus penas Es mentira Nunca ha sido mujer buena con humano corazón Mujer falacia impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Sobre tus ansias un corazón de piedra Con las maldades que encierra la codicia Mujer falacia Mujer falacia Mujer falacia Mujer falacia impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Sobre tus ansias un corazón de piedra Con las maldades que encierra la codicia Mentira 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 Ay Salome te quiere a ti Mentira Salome no te engaña nunca Mentira Siente tu pena Siente su delirio Mentira Dice que te quiere Mentira Ay Salome Mentira Ay Salo Salome Mentira Salome no te engaña mami Mentira 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 Mentirosa Mentira Mentira Música Mentira, 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 mentira Ay mentira, mentirosa, mentira, ya lo metí ahora a ti Mentira, escucha lo que te digo, mentira, para que puedas pensar Mentira, cuando se puede así amar, mentira, a un ser que sea bien querido Mentira, y viene con la mentira, mentira, oye como me has venido Mentira, ay mentirosa, mentira, hermana y traicionera Mentira, que no te quiero más, mentira, ya te ha mentido a otro lado Mentira, 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 mentira Ay por estar mintiendo siempre, mentira, un día a ti te va a pasar Mentira, que sola vas a quedar, mentira, te lo digo desde ahora Mentira, mentira, escúchame Salome, mentira, la hermana y traicionera Mentira, ay que no te quiero más, mentira, mi madre no te adoro más Mentira, de sola te voy a dejar, mentira, con la mentira Mentira, mentira, mentira ¡Mentira! 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 Hay el día que quieres jaarй ¡Mentirир! Bonita te quedarás ¡Mentira! Y así tú comprenderás ¡Mentir! De aquel que a ti te ha querido ¡Mentir! Que has sido tu buen amigo ¡Mentir! En el que tú has de confiar ¡Mentir! ¡Mentirosa! ¡Mentira! ¡Mujer mala paquetera! Paqueteras 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 No, 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 no Yo soy, Oblabadú Mira tú eres, Azaroria Rumbo, Palosaria Oblabadú, Oblabadá Oblabadú, Oblabadá Oblabadú, Oblabadá Ublabado, ublabada Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver, yo vine aprendí a mirar mamá Ublabado, ublabada Anda, vamos ahora pa'lante Ublabado, ublabada Pero pa'lante, pa'lante, pa'lante mamá Ublabado, ublabada Rico, qué bueno, qué rico, qué tal Ublabado, ublabada Ublabado, ublatupá Ublabado, ublabada Epa A María Anelino En mi o 11 Pero en Everest No entiendes nada Y vuelve Ublabado, ublabada Ublabado, ublabada Guafea Montalvo Ublabado, ublabada Ublabado, ublabada Ublabado, ublabada Ublabado, ublabada Ublabado, ublabada Música Música Que cante ese coro ahora Música Que todo el mundo quiere cantar Música Música Arranca la rumba buena Música 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 Salimos en noche de fiesta a bailar Y nos fuimos a un gran cabare Y ahí entre copas y copas los dos Bailamos el son sabroso Y mi novia me gritó así Música Música Mi novia que emocionada quedó Me dijo papi vamos a bailar Y en un pasillo de vacilo Bailamos el son Rico y sabroso pero bailamos el son Dulce y retoso Música Vamos a echar un pie Bien sabroso en el cachumbambe Vamos a echar Que te quiero bailar Vamos a echar Que te quiero gozar Yo sé que a ti te gusta mucho el mambo Yo sé que a ti te gusta el cha 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 Ven a bailar Vamos a echar Que te quiero bailar Vamos a echar Que te quiero gozar Eh, puntillita 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 Mamacita Vamos a echar Que te quiero bailar Vamos a echar Que te quiero gozar Pero que paso pa' nante Y paso pa' natera Paso pa'l lado Rico el chacucha Vamo a echar Que te quiero bailar Vamos a echar Que te quiero gozar Anda Anda Que te quiero gozar Ya no Más no Más no NBS Que te quiero gozar Dejar Pa' natera O Que te quiero好 Que te quiero la Vamos allá, que te quiero gozar Vamos allá, que te quiero gozar Vamos allá, que te quiero bailar Vamos a echar un pie, te quiero gozar Vamos a echar un pie, te quiero bailar Vamos a echar un pie, te quiero gozar Vamos a echar un pie, te quiero bailar Vamos a echar un pie, te quiero gozar Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a bailar con la mamá mía A bañar, bien, que quiero bailar, a bañar, bien, que quiero gozar Oye, qué rico, rico, bueno está, aquí está el saujo típico mamá A bañar, bien, que quiero bailar, a bañar, bien, que quiero gozar A bañar, bien, que quiero bailar, a bañar, bien, que quiero gozar En un tiempo fue la bomba, ahora sabe usted que se está colando el cha-cha, ya tú ves A bañar, bien, que quiero bailar, a bañar, bien, que quiero gozar Y el cha-cha bueno es cosa sabrosa, báilalo mamá, cosa que goza, goza A bañar, bien, que quiero bailar, a bañar, bien, que quiero gozar Vamos a la rumba, vamos caballero, el cha-cha sabroso, que rico, está bueno A bañar, bien, que quiero bailar, a bañar, bien, que quiero gozar A bañar, bien, que quiero gozar A bañar, bien, que quiero bailar, a bañar, bien, que quiero bailar, a bañar, bien, que quiero gozar